Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el porcentaje de la batería en la barra de estado y quitarlo de la barra y no quitar el OT11. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, luego aquí a la izquierda abrimos la pestaña Batería, debería estar por aquí, está aquí, es una de las primeras, y luego aquí a la derecha podemos activar el porcentaje y desactivarlo en un clic, aquí. Bueno, y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, ten tu comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.